...justamente de los abogados de la querella, en este caso de la AMIA. Y por eso estamos comunicados con el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum. Eichbaum, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, su acompañante es la audiencia. Muchas gracias, gracias por... Bueno, a ver, primera jornada. Podemos hablar con el doctor Bronfman también. Pero queríamos tener... ¿Nos escucha? Ahora, ahora me voy a la voz, si le escucho. ¿Ahora escucha mejor? Bien, se va a la voz. Ahí escucha bien, porque justamente tenemos un problemita con el micrófono de Javier Díaz. Pero nos está recibiendo bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? A ver, Javier. ¿Me escucha, Isbam? Ahí me escucho. Bien, perfecto. Bueno, a ver, queríamos hacerle la pregunta respecto de... ¿Qué piensa respecto de lo ocurrido en esta primera jornada de alegatos en el juicio por el atentado a la AMIA? Mire, la verdad que es absolutamente lamentable, triste y desdoroso para la democracia argentina que, más de 26 años después del atentado, estemos juzgando a la primera persona que estuvo detenida por el atentado, donde constan las evidencias que surgen del expediente, sin lugar a dudas, de que fue quien proveyó el coche bomba que explotó en nuestra sede. La verdad que todo tipo de artimañas y todo tipo de deficiencias del Estado argentino y de su Poder Judicial han hecho que recién hoy, 26 años más tarde, estemos alegando y esperando que el Tribunal Federal número 3 dicte la sentencia que le dé un poco de esperanza a la sociedad argentina que estos crímenes imprescriptibles no pueden quedar impunes. Sí, bueno, el tema de la justicia, el tema de la lentitud que siempre hablamos, bueno, con estos casos así duelen muchísimo más. Duele todo, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es su mirada hacia el futuro? Porque la verdad que esto también nos hace pensar en el futuro, ¿no? Como país. Mire, la responsabilidad que tiene el Poder Judicial es muy grande en aras de poder organizar, indicar, señalar a la sociedad argentina de que hay un Estado de derecho pleno, donde quien comete delitos aberrantes, de lesa o novedades, imprescriptibles, tenga una condena. Ya está río, todo está río, los sobrevivientes empiezan a morir sin ver, o familiares empiezan a morir sin ver la justicia. Entonces es necesario, no para la comunidad judía, no para la amigas solamente, no solo para familiares, como país, como Argentina, es una deuda de la democracia. Esta sociedad perdió muchos años para poder tener una vida democrática, para poder elegir nuestras autoridades con elecciones. Fue una pelea muy ardua y la sociedad lo puede lograr, ¿sí? De la misma manera, esta sociedad tiene que clamar, de algún modo, para que la justicia tenga un servicio de justicia que nos proteja y que no ampare el crimen. Que no sea una justicia con desidia y en cámara lenta. Que sea una justicia proactiva, eficaz, que esté con una actitud de persecución a quien delinque. Y más cuando son delitos de esta naturaleza. En el mundo entero los delitos de terrorismo son investigados en tiempos muy veloces y hay condenas efectivas. Y se sabe la verdad y hay condenas efectivas en tiempos veloces. Entonces, es una necesidad imperiosa de la democracia argentina que esto empiece a suceder aquí también. Yo quiero hacer una mención. Sí. Nosotros desde nuestras redes sociales institucionales, desde nuestros canales de comunicación, hemos convocado a la ciudadanía a que siguiera hoy la audiencia con los alegatos. Y la verdad que en este letargo de la justicia hemos tenido más de 15.000 personas que han seguido con mucha atención las tres horas de alegato. Es decir, hay una responsabilidad que acá tienen los jueces del tribunal de decirles a esas 15.000 personas y a través de ellas a toda la sociedad argentina que van a ejercer un fallo ejemplar que dé a la sociedad la esperanza de que hay justicia. Sí. Igual yo digo, yo fui uno de esos 15.000 que fue siguiéndolo y tomando nota de algunas declaraciones de los dos abogados. Igual me parece poca gente. Yo creo que la Argentina también tiene una deuda con la AMIA. Pero cuando digo la AMIA, no digo la comunidad judía sola, sino con todos los argentinos. Los propios argentinos tienen una deuda con todos los argentinos. Y en especial con ustedes que vienen luchándola desde 1992 con el atentado de la embajada. Entonces digo, yo esperaba mucha más gente. Yo miraba al contador. Es más, en un momento determinado cuando se dio un cuarto intermedio de 10 minutos, 15 minutos, ese número bajó a 2.000 y pico, 3.000 más o menos. Dije, ¿cómo puede ser? Después volvió a recuperarse. Ahí estamos viendo justamente el Zoom. El que está de saco, a ver, debajo de las dos mujeres, ese es Carlos Telleldin, que tiene una corbata azul y un saco azul, que tiene libros atrás de fondo. Están las dos señoras y abajo de esas dos señoras es Carlos Telleldin. Ahora yo digo, porque es muy importante lo que dice usted, Echbaum, que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales están muriendo sin tener justicia. En un país en el cual tapó todo, tapó todo, porque esto es la realidad. No puede ser que no haya ningún detenido. Y como dice usted justamente, donde en otras partes del mundo, y no estoy hablando de Israel, no estoy hablando de Europa, en Estados Unidos se conocen los terroristas como mínimo o como máximo, en realidad, al año, y se confirma, y tienen juicio y sentencia y condena. Acá, ni eso, y encima tuvieron que anular un juicio en el cual estaba Telleldin. ¿No se escucha? Ah, se quedó con que... Bueno, y esto es lo que uno dice, ¿no es cierto? Porque uno cuando pide que la Argentina se ajuste, esto es parte también de la Argentina, un atentado con estas características. Fue tremendo ese día, ese día fue tremendo. Y los días siguientes, lo mismo, conforme se iban conociendo las víctimas, a medida que iban muriendo otros que habían sobrevivido al ataque, pero que morían como consecuencia justamente de las heridas que habían sufrido. Y una embajada de Israel donde también, no hay nada, se tapó todo, se ocultó, se mintió desde la justicia, desde las fuerzas de seguridad que investigaban, desde la SIDE, se dio, dieron plata, dieron dinero, alrededor de 450 mil dólares desde la SIDE, le dieron a Telleldin para que mintiera e involucrara a los policías. Y además esto fue casi impunemente, o sea, más allá de que fue condenado en su momento por este hecho. Claro, y recuerdo cada año cuando se hacía el acto en conmemoración de las víctimas, que llegaban los políticos, y creo que fueron pocos los políticos que pudieron no tener el repudio por parte de la gente. Usted recordaba perfectamente que en algunos ni siquiera aparecía ningún político. No, ni hablar. Estaban solamente los familiares de las víctimas y los políticos ni aparecían porque sabían esto que estás diciendo vos, ¿no? La impunidad, la desidia, el no hacer nada. Exacto, mirá, yo recuerdo viendo estas imágenes, recuerdo el momento que llegamos con el móvil, fue el primer móvil que llegó ahí al lugar. El de Crónica en ese momento, sí. Y te digo la verdad, yo cada tanto, y de vez en cuando lo cuento, hoy hablaba con el abogado Brossman y le contaba esto, ¿no? Porque él me preguntaba y yo le contaba. Cada tanto siento el olor otra vez a la Monal, como que lo percibo. No es, obviamente, pero hay algo en el ambiente de vez en cuando que me hace recordar justamente eso. El momento de la llegada, los olores, los ruidos. Los ruidos, claro. La gente ayudando a otros, corriendo, todos llenos de tierra, inclusive también, de la comunidad judía, con los atuendos característicos en general, inclusive también. Y la gente que llegaba y miraba un edificio, levantaba la vista, iba a uno de los costados y miraba hacia arriba diciendo, ¿y acá qué había? Porque no parecía que había un edificio, que era una demolición que se había caído, una losa o algo así, ¿no? Claro. Y vos sabés que, bueno, yo ya trabajaba, apenas, sí, trabajaba en los medios y trabajaba en... Sí, vos trabajabas en 94, ¿no? Sí, trabajaba también como productora. Y yo me acuerdo que muchos familiares llamaban a la radio porque no se podían acercar y mucha gente llamaba para preguntar si teníamos la lista de la gente. Y era tan... O sea, porque sabíamos que algunos estaban en el hospital de clínicas, otros... Fue, digamos, tremendo, tremendo, tremendo además, digamos, a ver, gracias a Dios no hemos tenido tantas experiencias de este tipo. Pero tuvimos dos seguidas. Es el tema. No, no, está bien, pero... 92, 94. Inexpertos en muchos casos. Claro. Inexpertos, ¿no? De no poder manejar situaciones. Exacto. Y de saber... Mirá, de lo que sí aprendió la Argentina, lamentablemente, ¿no? De saber ocultar las pruebas. Sí. Porque ahí se ocultó un montón de cosas, se ocultaron un montón de cosas, que podrían haber sido datos importantes para la causa, inclusive también, ¿no? Y además también el hecho de... A ver, el juez Galeano nos dijo en la puerta de Comodoro Pi, yo no me olvido más, dijo, se van a caer de espaldas cuando les comunique los datos respecto de la investigación. Primero, nunca lo comunicó. Segundo, terminó enjuiciado. Enjuiciado. Y condenado. Galeano. Y sus dos secretarios, inclusive también, era Mullen y Barbacha. Sí, Barbacha. Entonces, es una Argentina en la cual vino el Mossad, inclusive también, a analizar la situación, vinieron con perros para tratar de detectar a ver si había cuerpos debajo o personas vivas, inclusive también, y toda la gente esa que estaba ahí arriba, estaba pisando los escombros. En esto que vos decías, André, de no tener experiencia, a pesar que habíamos tenido un atentado, no pisar ese lugar porque podía derrumbarse todo y matar más personas, pero bueno, era la desesperación tampoco... De ayudar. Exacto, la desesperación de ayudar, la desesperación inclusive también de, bueno, de entender qué cuerno estaba pasando en ese momento hasta que nos dimos cuenta que había sido un atentado y no una explosión por una caldera o algo por el estilo. Bueno, ya vamos a retomar el contacto con H-Bound. Está con un problema... H-Bound con un problema...